Hola Vamos a esperar que se una un poquito mas de gente Para ya, pues ya saben que aquí nos esperamos a que todos lleguen para hacer todos los anuncios debidos Todo lo necesario que se tiene que decir Hay mucho que platicar, mucho que platicar Hoy traemos mucho chismecito de lo que pasó en nuestra apertura De las promociones que hay De... Bueno ahí tenemos mucho de que platicar Ahorita vamos a tener para platicar Para dar y regalar Casi casi Muchas gracias a todos los que se están uniendo Bienvenidos a un en vivo más De Xiaomi Store Ya saben que estamos haciendo estos en vivos Porque pues es buen fin Ay, creo que ya es el último día Hoy es el último día amigos Para aprovechar todas las promociones que tenemos Que ahorita yo se las voy a mencionar Así que espero que ya hayan comprado algo Y si no, todavía tienen no hay para comprar Y aprovechar las promociones que tenemos Pero... Eh... Todo vuela, eh Todo vuela Y ya después al rato no quiero que estén como de No, yo me hubiera comprado Tal cosa en... En el buen fin Estaba mejor o algo así Entonces Para que no anden con Con que Ay ya no alcancé O ay la promoción ya no se hizo O algo así No quiero No queremos reclamos el rato, eh O sea Ya es el último día Y hoy tienen que aprovechar Hoy Bueno, lo primero ya saben Al principio del en vivo Pues yo les voy a decir como las promociones que tenemos De buen fin Eh... A mitad del en vivo Otra vez se las voy a recordar Y también al final del en vivo Por si se une más gente De repente o así Para que estén enterados De todas nuestras promociones Como por ejemplo Ahorita yo estoy en mi compu Pero estoy en la página de MrMX.com Para decirles todas las promociones que tenemos Entonces lo voy a poner Como un poquito así Para que las veamos juntos A ver si se ve ahí Dejen acomodo Ah, sí Hoy también lo traemos Toda la producción del en vivo ¿Cuál? ¿Qué en vivo fue? ¿Fue hace dos días? Dos días ¿Hace dos en vivos? ¿O hace tres en vivos? Que traíamos toda la producción Es que hoy la producción No nos quiso aliviar Entonces pues tuvimos que improvisar Además así sirve que ahí De esta forma De en vivo Si puedo leer rápido Sus comentarios Entonces ¿Llegará el Xiaomi 11T normal a México? ¿Y qué precio tendrá? Mira, justo vamos a empezar Por eso ya que tú eres el único Que ha preguntado Y que ha comentado algo Sergio Para saber de Xiaomi 11T Mira, aquí en la página de MrMX.com En este Bueno, en el home Hay un banner Que te aparece Que es ese El de pre-registro Pre-registrate Para comprar el Perdónenme El serie de Xiaomi 11T Entonces aquí entras Le das click Ay, no puede ser Perdónenme, perdónenme Varias técnicas Nos pasa a todos Les digo que Ando Ando medio dormida Ya llegué ¿Qué tal el frío? Está haciendo mucho frío Está haciendo mucho frío Además de que yo soy muy friolenta Bueno, le das click a ese banner Y ya te va a traer a esta página Que justo te enseña Como En la cuenta regresiva Que faltan Por ejemplo Dos días Diez horas 55 minutos Y 26 segundos Para el lanzamiento De este celular Entonces aquí te registras Y pues ya Este Como vamos a tener La venta exclusiva Pues vamos a tener 12 meses sin intereses Y de regalo Puedes tener La Mi Smart Speaker Una Mi Smart Band 6 Y pues una caja Con regalos Sorpresa O sea Está increíble Y aparte Un cupón de 500 pesos Esto Esta es Lo de Esta venta exclusiva Solo va a estar disponible Del 18 Ay, perdónenme Del 18 Al 25 de noviembre Y el Xiaomi 11 Lite Ese pues también va a tener Su venta exclusiva Igual de 12 meses sin intereses Y también va a venir Con su Mi Smart Speaker Y un cupón De 500 pesos Y esa también va a ser Una promoción Que solo va a durar Del 18 Al 25 de noviembre Y ahí ya nada más Te registras Y ya para que Este Puedas adquirir Tu celular Tu celular Tu fabuloso Xiaomi 11T Y pues ya Vas a tener Pues regalitos Y todo eso Del cupón Pues que mejor Que mejor Así que Para el que me preguntó Creo que era Sergio Eso es lo que Te recomiendo que hagas Para que te registres Y te Puedas comprar Seas el primero En comprar Tu Xiaomi 11 Lite 11T Perdóname Bueno ahora si Les iba a mencionar A través de las Promociones que tenemos De Buen Fin Acuérdense Que solo es por el Buen Fin Y Pues ya Oye Salí tu moda amigos O aprovechan O aprovechan Este Bueno aquí también Tenemos el área de subastas Que ahorita vamos a hablar Un poquito de eso Ahí si compramos Esta es una promoción Que tenemos Que si compras Un Redmi 10 Y pagas con Cuesky Tienes un 35% de descuento Y un 20% adicional Para tus siguientes compras Y Perdónenme que no Es que Me cuesta trabajo enseñarles Perdónenme Les digo que Ay Como me cuesta trabajo Como lo hago todo solita Perdónenme Perdónenme Una disculpita Bueno Eso es pagando con Cuesky Pay Ay otra vez Les digo Les digo Es que como hay mucha información Prefiero leer A decirles algo Equivocado Y que después No 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 Pero bueno Y si compras Ese Redmi 10 Uy Bueno Se los voy a leer Ya les enseñé Más o menos en donde Pero bueno Si compras Ese Redmi 10 Y pagas con Cuesky Pues tienes 35% de descuento Y un 20% adicional Y además Un cupón de 200 pesos Para usar En cualquier En la tienda Pues Y además Te llevas gratis Unos audífonos Y una Miss Marvan 6 O sea 10 de 10 Eso con la compra Del Redmi 10 Con Bueno es que tenemos Otra promoción Que si compras Un poco X3 GT Pagas con Cuesky Pay Tienes igual 35% de descuento Y un 20% adicional Para tu próxima compra Y te llevas gratis Una Miss Marvan 5 Y un cupón De 200 pesos Para usar En cualquier compra O sea En la tienda Luego tenemos Un Redmi Note 10S Igual Pagas con Cuesky Pay Tienes 35% de descuento Y un 20% adicional Para tu siguiente compra Y te llevas Unos audífonos Igual Totalmente gratis Con esa compra Y ¿En cuál estaba? Ah sí Y un cupón De 1600 pesos Y aparte Un cupón De 200 pesos Para usar Pues también En la tienda Entonces Estas son las promociones Que tenemos por ahorita De buen fin Bueno Que ya se están acabando Porque pues Ya es el último día Pero Yo creo que todavía Alcanzamos a A este Bueno Todavía alcanzan Estas promociones Así que vayan Y aprovechenlas Yo Se los súper recomiendo A ver A ver si ya voy a leer Es que creo que Habían llegado más mensajes Perdónenme Los voy a leer Ah Hola saludos ¿Qué promociones Siguen el día de hoy? Justo las que acabo de mencionar Esas son las promociones Que tenemos ahorita De buen fin Y pues ya hoy Es el último día Así que Súper recomendado Mario Que ya entres Y ¿Cómo se llama? Que entres Y ya empieces a comprar Porque ya es el último día El último día Pedro nos dice Que tiene un Xiaomi Redmi 9 Y que está Que le encanta ¿Verdad? Pura calidad Pura calidad Obviamente Me regalaron un Mi 11 ¿Qué has hecho? ¿Qué méritos has hecho Para que te regalemos Un Mi 11? Dinos Dinos ¿Qué promociones siguen? Bueno Eso es lo que Lo que te estaba Leyendo Y pues Este Igual Para que si quieren Checar como las promociones Ustedes mismos Ya saben Tienen que entrar a MisterMX.com Y ahí está toda la información Por si Bueno Para que compren Para que No sé Si creen que me faltó Decirles algo Si tienen dudas de algo Para que Vayan a Vayan a la página Y ahí lo chequen Todo Ahí lo tenemos Todo Gracias Es muy contento Pero ya es Hora de cambiar ¿Ya vas a cambiar El celular? Ahora ¿Cuál te vas a comprar? Cuéntanos ¿El 35% de Quesky Pay Aplica en el Redmi 10 Que cuesta? Porque según Es mínimo Se termina Con la clara Mi duda Por favor Pues Deja de checar ¿Cuál es el celular? El Redmi 10 No pues sí El Redmi 10 O sea Si lo pagas con Quesky Pay Tienes Un cupón de 200 pesos Y aparte Bueno Con Quesky Pay Pues ya tienes Tu 35% de descuento Y ya el 20% adicional Así que pues No sé bien a qué O sea Tu pregunta Como que No es que no tenga sentido Sino Ahí mismo está la respuesta ¿Me explico? ¿No me explico? ¿No me explico? Entonces Este Pues ya ¿No se escucha bien? ¿No me escucha bien? Ay Díganme Si no se escucha bien Por favor Cuéntenme Si sí se escucha O si no me escucha Pero entonces No hay adicional Si repiten las mismas De la página Pues es que Se repite Lo de la página Porque pues Seguimos En webin Entonces Es normal Que todavía Estén esas promociones Porque son las De webin ¿Me explico? Sí Sí medio ¿Me entendés Pablo? O sea Por eso es que se repiten O sea No No las podemos cambiar Porque pues son las De webin Y pues ya O sea Tal vez después Vamos a tener más promociones Pero No van a ser de webin Van a ser otras promociones Tengo un Xiaomi Redmi 9M Encantado Me he quedado encantado Supongo que ya decir Se le olvidó el diálogo A mí no se me olvida nada A mí no se me olvida nada Pero pues ahí tengo que andar Como Como leyendo Para que no se me pase nada Porque ¿Qué tal? Imagínense que yo digo De repente algo Y ustedes dicen Ah no A Mayali nos dijo Que esto era así Y así Y así Pues no Es mejor leerlo Por lo mismo Los Xiaomi son los mejores Se sabe Se sabe Que somos los mejores Oh señorita Hola ¿Cómo estás? Aparte de ahorita Hola Carlangas ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí Ya hasta te ubico Ya te ubico Ya digo así como Ay ya digo Carlangas Eli Qué increíble Qué increíble Responde Ay no se No se escucha bien Ay no No me digan eso A ver A ver A ver ya Díganme Si se escucha bien Si no Para ver si Le cambio algo No sé si cambiarle algo Yo te escucho bien Sí se escucha Ay sí se escucha Entonces Es que Como muchas personas Pusieron que no se escuchaba bien O algo así Pues dije No a lo mejor No me están escuchando Y yo aquí hablando Y hablando Y hablando Y yo estoy como Ah pues que siga hablando Quién sabe qué está diciendo Pero que siga hablando Perdón Pero bueno Gracias a los que me dijeron Que sí se escuchan Gracias Son increíbles personas Las promociones de la página Son las mismas que en tienda Nosotros Como somos Xiaomi Store Ay se me fue la onda Ahora sí Ahora sí se me fue el diálogo No son las mismas Porque en tienda Tienen promociones diferentes O sea En cualquier tienda Xiaomi Store Pueden tener otras promociones Nosotras Manejamos estas Que son en línea A través de nuestra página De Mi Store MX Entonces Te recomiendo Que ya sea Cheques lo de nuestra página O que vayas A tu sucursal más cercana Y pues ya veas Las promociones Que tienen ahí Ay gracias Entonces Sí se escucha Ay bueno Ya que ya les conté Un poquito de las promociones Ya les enseñé Un poquito de la página A ver Vamos a platicar De todo Todo lo que pasó Ahí en Cuerna Nuestra apertura De Cuerna Ay Algo importantísimo Que casi se me pasa Les quiero recordar Que Tenemos Una ruleta La ruleta De Xiaomi Store Por lo de Hola Cuerna De casa Por nuestra apertura Y que es muy fácil Este Participar en ella Pues el paso uno Es comprar en Xiaomi Store Cualquier Xiaomi Store Registras tu ticket En nuestra página Que es MiStoreMX.com Y pues ya con eso Ya estás participando En nuestra ruleta Y básicamente Nuestra ruleta La vamos a hacer El 18 de noviembre Que es Hoy es martes El jueves El jueves Va a ser nuestra ruleta Para que estén al pendiente Y pues ya Igual y se pueden ganar Otra cosa increíble O sea Puras Puras buenas cosas Con nosotros Miren Aquí estoy justo En la parte de Ay Déjenles enseño De lo de la ruleta Para que aquí es donde Se registran Ponen su nombre Su este Su email Si se dice email ¿No? Su correo electrónico Vaya Es que no sé Si eso suena como muy Muy tipo Muy antiguo O algo así Bueno La fecha de compra Y la tienda Y la tienda En donde lo compraste Bueno Donde adquiriste El producto Y ya nada más Subes también tu ticket Y ya lo envías Y ya con eso Así de fácil Ya estás participando En nuestra ruleta Para ganarte Algún Algún premio fabuloso Ya saben que Solo tenemos Premios fabulosos Cuando hacemos Ruletas Rifas Y todo ese tipo De cositas Y ya le Y ya le Si se puede Entonces A ver Vamos a ver Que más ponen Para aquí Estoy en duda ¿Cuál me compro? El Mi 11 O el 11P Que buena duda ¿No? Es que Ay no sé No Mira No te voy a mentir Sergio Yo también estoy en duda Desde la vez pasada Yo les dije Que me quiero Bueno Quiero comprarme un Xiaomi Nuevo Bueno Obviamente nuevo ¿No? Este Pero Pero yo tampoco sé cuál Porque O sea Como que todos tienen Como lo suyo ¿Sabes? O sea Cada celular Tiene como lo suyo Y no sé Supongo que es como Dependiendo de lo que estés buscando Bueno Eso es lo que Lo que ustedes también Me recomendaron Porque Yo les pedí su recomendación Y me dijeron Pues Fíjate Que es lo que quieres En un celular Y pues ya Búscalo En cualquiera De nuestros ¿Cómo se llama? Como de nuestros Uy se me fue el nombre Bueno La palabra Bueno O sea Es que no es un producto En cualquiera De nuestros dispositivos Más o menos Creo que eso era Lo que quería decir Creo Creo Pero sí Entonces yo tampoco No sé qué hacer No sé qué hacer Sí es todo padrísimo Lo de cuerna La verdad que sí Ahorita vamos a platicar Un poquito De todo lo que pasó En cuerna O sea vamos a echar Un chismecito Así No, 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 no De verdad Que estuvo Estuvo intenso Estuvo intenso ¿Qué es mejor? Redmi Note 10 O Poco X3 Pues es que Es lo mismo que comentaba Hace rato O sea De que Bueno ahorita De que Es como dependiendo Lo que busques Y lo que Pues sí Lo que quieras En un celular Pero Pues si A ti te gusta más El Poco X3 Pues cómprate El Poco X3 O si no Cómprate el otro O si no Pues vas a encontrar Alguien que se adapta A lo que tú estés buscando Definitivamente Vas a ver que sí Hola Cristian ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí en el chisme Desde un poco Eh ale Eh ale Ya ahorita Ya vamos a empezar A echar chismecito Vamos a echar chismecito Yo tengo Redmi 9 Dual SIM Y me funciona perfecto ¿Verdad que sí se funciona? Ay no No antojen Porque ya Ya voy a tener Tantas opciones Que ya voy a decir Así como de No Ya no sé cuál comprar Ya yo creo Ya voy a hacer Una encuesta mejor Para que ustedes decidan Por mí ¿Qué celular comprarme? Porque no sé No sé Súper rápido Y con bastante capacidad Eh ale Gran celular Gran celular Este Buenos días Buenos días Cristian ¿Cómo estás? Ay Se me volteó aquí El 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 Hola Ay es que no sé Cómo se pronuncia Ese nombre O sea Y luego ¿Qué tal si lo pronuncio mal? Es que es J-R-V-A-Z O sea No sé cómo se pronuncia Eso J-R-V-A-Z No 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 Nada más la estoy regando No sé cómo se pronuncia Pero bueno Hola Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por estar aquí Redmi 9 Dual Si es el único detalle Son las fotos de noche Pero el día Las tres cámaras Están súper geniales En serio Es que Bueno Yo sí soy mucho De tomar fotos La verdad Mucho Y sobre todo Lo que más tomo fotos De lo que más tengo fotos O sea En mi Insta Y así Es como de cielos O sea Me encanta ver el cielo Y tomarle foto Por eso me gusta mucho Ir como a la playa Porque siento que es como Bueno Para mí la playa Pues está increíble ¿No? Y aparte Los atardeceres Recomendadísimos también Y ya pues Con un buen celular Que tenga una buena cámara Yo creo que Sí Yo creo que sí Ay no sé No Mejor ya no voy a decir nada Porque No sé qué celular me voy a comprar Y qué tal si Digo ay no sé me voy a comprar el Redmi Note 10 Y a fin de cuentas No me lo compro Por alguna extraña razón Pero Este Pero pues sí Ya Eh perdónenme Me distraje un poco Pero sí A mí me O sea yo creo que sí Me voy a ir por el que tenga mejor Mejor cámara Porque les digo que sí Me gusta mucho fotografiar eso ¿Qué más me gusta fotografiar? La comida no Yo no soy de esas Que le toma fotos a su comida O sea no Cero Muy pocas veces Lo llevo a hacer Muy pocas Pero ¿A qué más le tomo fotos? Pues a mí misma nada más También Se sabe Se sabe Emilio Ay ¿Quién etiquetan? Se aplica en tu última quincena de pagos Ya Ah bueno ahí Por si a mí se me está pasando alguna duda Eh La página Alguien me está ayudando Me está haciendo el favor De ayudarme A que A que Se me fue la onda A contestarle sus dudas Todas sus dudas Perdónenme Perdónenme Es A ver Ya Aquí ya me corrigieron Para ver cómo se pronuncia Vea Es De Bueno eres Emilio ¿No? Eres Emilio Ya Emilio Muchas gracias por estar aquí Estamos muy felices De contar contigo ahorita Cuéntanos cómo te sientes En Xiaomi México Mmm Chismecito 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 Pues Estoy muy feliz la verdad Me gusta mucho mi trabajo Me gusta mucho lo que hago Y Pues Aparte Como que aquí el equipo está increíble Porque Se adaptan como a mis horarios de la escuela Como yo todavía estoy estudiando Bueno ya estoy terminando la carrera Eh Pues se adaptan a mis horarios Y Aparte Pues la mente sí está padre O sea las personas con las que trabajo Sí Días de días Personas increíbles Y pues ya Está Está súper padre Súper Súper recomendado Ahí si ven una balcante de repente Para lo de Xiaomi Métanse luego Luego Neta no se van a arrepentir No se van a arrepentir Alguien ya ha comprado en esta página Yo Yo pero Si no quieres confiar en mí Porque me vi yo Porque trabajo aquí Pues entonces Pregúntale a alguien más Pero yo Ya he comprado Y súper recomendado Pues solo hay que mantenernos Al pendiente de nuestras redes sociales En el día las fotos están Hiper Hiper geniales Yo Hiper geniales Si Si me lo recomiendas Es que no sé Bueno a mí me encanta Les digo O sea yo Me encanta tomar fotos Del cielito Entonces Pues ya veremos Vemos Vemos Que celular me compro Ya cuando me compren el celular También les voy a hacer aquí Unboxing Unboxing de mi celular Miren esta belleza Y así Para ti me gusta Mi Xiaomi Es 11T ¿No? Ultra Muy sofisticada Buenos días Muchas gracias Por recomendarme Un fabuloso celular Yo creo que Bueno a él les voy a Bueno Voy a revisarlos en vivos Y voy a checar los comentarios Que me De los que me están Este recomendando De los celulares Que me están recomendando Para Andar al pendiente Es la mejor página oficial Se sabe Que se sabe Se sabe Ah si ya Ahora si ya Emilio Ya está Bueno ya sabemos Que eres Emilio Ya Si es Emilio Y por qué Mucha gente No les manda Eso Porque todavía No tienen Estudios Nosotros Tenemos Otros datos ¿Cuál es mejor El Pico F3 O el Reduino 10 Creo que ya te había contestado ¿No? O no estoy segura No sé si estoy leyendo Los mismos comentarios O ya los repitieron Ya se repitieron O estoy loca O nada más Los contesté En mi mente No sé Porque siento que ya leí eso Y es lo que yo te decía O bueno Dije hace rato No sé si eres la misma persona Que lo pregunto Pero Pues es dependiendo De lo que tú estés buscando O sea Yo te puedo decir Ah es mejor El Poco F3 Por esto O Ah es el mejor Es mejor El Reduino 10 Por esto O así Y pues Maybe tú no es lo que estás buscando Maybe no es lo que tú quieres Y así entonces Busca el que mejor se adapte a ti Xiaomi México La mejor tienda Xiaomi Store México Que no se te olvide Que no se te olvide A ver Yo era de otra marca Pero tengo poco Con Xiaomi Ahora Los Otra marca Ya No ya que La otra No Ay no entiendo muy bien Lo que me ponen No sé si yo lo estoy leyendo mal O lo escribieron mal Ya que la otra Ya no tiene acceso Google Sincronizar Y ustedes sí Y la calidad Me ha Me ha salido mejor Supongo que querías decir Algo así como de que Te acabas de cambiar Apenas a Xiaomi Que te está gustando mucho Que está increíble Y la calidad 10 de 10 Sí se entiende Se entiende Se entiende Y se sabe Se sabe Se sabe Yo tengo toda mi casa Llena de Xiaomi Cámara de routers Wow Que increíble Yo Sabes Es el sueño ¿No? Imagínate ya después Tener así como de que Todo 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 de Xiaomi Así de que No sé Algo en la puerta ¿Qué podría ser Que inventaran de la puerta? O de la ventana O de las paredes Bueno es que las paredes Pues ya tenemos Lo de las luces Y así Ay no sé Xiaomi tiene muchas cosas Y siempre sacan algo nuevo Siempre sacan algo nuevo Tenemos lanzamientos así Súper constantes Yo tengo Ah bueno Ese es el que ya había leído Y todo va genial ¿Verdad? Se sabe que va genial O sea es Era Era de esperarse La verdad 7K Parpadea dos veces Si estás en peligro No creo estar en peligro ahorita Pero Ah perdónenme Perdónenme Es que estoy acomodando aquí Para Para tener más espacio Y así estar más cómoda No estoy en peligro Creo O si No yo no Estoy súper bien ¿Un Xiaomi fan Algún día puede Pertenecer a la familia Xiaomi Como tú? Claro que sí Siempre que se abra una vacante Y tengas como Cuentes con Los requisitos Por así decir Es que no me acuerdo Cómo se dice O sea cuando hay una vacante Cuentes con los Pues sí Son como requisitos ¿No? Y pues ya Ya entras a nuestra Bella familia Como yo entré Así ¿En qué parte de Cuernavaca Está su nueva sucursal? Estamos Bueno Está ubicada En Forum Cuernavaca La plaza Forum Cuernavaca Que estuvimos por ahí Uy no Ya se viene el chismecito Se viene el chismecito Pero ahorita Dejen Termino de leer sus comentarios Porque Si no ¿Qué tal si luego dicen Que no les contesto Y así? ¿Qué Xiaomi recomiendas más? Es que es lo que les digo Es que yo no les quiero O sea Todos son increíbles O sea Es que no No vayan a pensar Que iba a decir algo malo O sea Todos los celulares de Xiaomi Son increíbles Por eso Por algo la marca Está tan bien posicionada Con ese ámbito De los celulares Entonces En sí Cualquier es bueno Cualquier celular es bueno De Xiaomi Pero pues busca Piensa bien Más bien Dime ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando En un celular? Y yo te digo Pues ah Te conviene más Este celular Por esto O este Por esto O así Pero en sí Todos están buenos Y esta genio Sin cerebro Que ofendida Que ofendida Pero aquí no venimos A tirarnos hate Nada más venimos A resolver dudas Así que Un beso para ti guapa Si eres Si es guapa Yo Hoy voy a la tienda de Xiaomi Por De Torión Por mis regalos de navidad ¡Ele! Ya Ay sí es cierto Oigan Oigan sí es cierto Ya se viene navidad Y es la temporada de regalos Y así ¿Qué vamos a comprar? Mi hermana me dijo Que quería unos audífonos Yo creo que se los voy a comprar ya O bueno no sé Vemos Vemos Si se lo merece Te recomiendo El Poco X3 Mucha potencia El Pro de 8 256 ¿Me lo recomiendas a mí? ¿A mí? ¿O a los comentarios Que están poniendo? Es que No sé No sé Ahí veremos Cual me compro Cual me compro ¿Va? Le da ansiedad Pues también es por eso No sean así De mala onda Miren aquí voy a fijar El comentario de Cristian Que nos hizo el favor De checar nuestra Bueno para que puedan consultar Nuestra página Y este Bueno que es MrMX.com Y pues ya Vamos a platicar un poco Ay Yo pateando Yo pateando Este ¿Qué tanto pasó? Bueno pues a ver Llegamos Llegamos como Yo llegué Como a las Ay pues no sé Ni siquiera sé a qué hora llegué Creo que era muy temprano Pero bueno Llegamos Y pues ya había gente formada Había muchísima gente formada Ya Llegamos Entramos a la tienda Y acomodamos nuestras cositas Y ya después Empezamos con nuestra Bueno Con nuestras historias de Insta Que fue como platicando Con el Primer cliente Bueno la primera persona Que se formó Para entrar a la tienda Que era un Xiaomi fan Y pues ya Estaba súper chiquito amigos Tenía Creo que tenía 13 años el niño O sea 13 años Y siendo así De que es súper fan Y ya formado Ay no 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 Yo estaba sorprendidísima Si llegaron a ver Las historias que subimos A Insta De verdad O sea era como O sea yo estaba así de que Wow Está cañón Pero bueno ¿Quién no haría algo así? Bueno muchos lo hicieron Pero pues no llegaron Les ganó el niño En la En primer lugar Y pues ya A esa persona No me acuerdo bien Como se llamaba Creo que se llamaba Emilia no Creo No es que ni yo no me acuerdo De los nombres Yo soy mala para los nombres Ya sabe Entonces ¿Qué pasó después? Ah sí Le regalamos un celular Por ser el primer Xiaomi fan Y llegar Le regalamos un celular Ah Después ¿Qué hicimos? Pues ya empezamos a acomodar Como todas las cosas Para hacer nuestras Dinámicas Mientras estábamos Mientras estaba la fila O sea para que Los que estaban formados En la fila Pues también tuvieran Oportunidad de ganarse Premios De divertirse De no estar solo formados Y sin hacer nada O sea Nosotros siempre traemos Dinámicas Para que estén ahí Con nosotros Emocionados Todo eso ¿Saben? Ay perdónenme Déjenle tantito Los comentarios Carlos Gracias por recomendarme Por la recomendación La voy a guardar Para Para leerla bien Y saber Cuál comprarme Y saber cuál comprarme Ella lee Se sabe Bueno a ver Seguimos con el chismecito De lo de cuerna ¿En qué me quedé? Ah sí Pues ya preparamos Todas nuestras actividades Para darles oportunidad A los que estaban En la fila Pues ya de De ganarse Premios Vaya Y pues empezamos Con una Mi compañero Ahora mi yo Empezamos con unas Con unas dinámicas ¿Qué fue? Ah era como De ejercicio O sea tenían que hacer Abdominales Tenían que hacer abdominales Y ya el que hiciera Más abdominales Creo Era el que se iba a llevar Una Mi Smart Band 6 O sea Así de fácil O sea Si iban a Cuernavaca Y solo le ponían atención Como a las actividades Que estábamos haciendo Se podían llevar Un Mi Boni Una Mi Smart Band 6 O hasta un celular O sea Ay no 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 Una cosa Pero bárbara Bárbara Entonces este Esperen Es que estaba checándolo Ya Soy tu fan Yo también Soy tu fan Ahora Claro que sí Gracias por estar Aquí en el envío De QM Pero bueno ¿En qué me quedé? A mí se me va la onda También bien cañones O sea Se sabe que tienen Que me pasa eso mucho O sea Yo de repente Estoy hablando de algo Y ya después es como de Me perdí O sea Me voy Y es como de ¿En qué me quedé? O ¿De qué estaba hablando? Pero bueno Me quedé en Lo de los premios Que teníamos Y en las actividades Y ya Primero hicimos La de las abdominales Después Yo hice una actividad Para que se ganaran Creo que fue Una Mi Smart Band 6 O los Mi Bonis No me acuerdo bien Es que como hicimos Muchas cosas Y anduve de allá Para acá amigos O sea También entiéndanme Que no me acuerdo De muchas cosas Pero bueno Hicimos eso Y luego También ¿Qué más hubo? Es que vieron muchas cosas Luego preparamos La tómbola Para que Para los que no fueron Se perdieron De esa maravillosa tómbola Que era súper fácil Ganarte igual Un Mi Boni Una Mi Smart Band 6 O un celular O sea Entrabas a la tienda Ah porque fue Cortaron el listón Se abrió la tienda Y pues ya Empezó a entrar la gente Y podían Empezar a comprar Y con esto Lo que pasó con esto Fue que Pues ya Realizabas una compra Y con tu ticket Ahí justo saliendo De la tienda Estábamos nosotros Con la tómbola Para que si Habías comprado algo Pasabas con nosotros Y así de fácil O sea Comprando cualquier cosita No teníamos mínimo De 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 compra Con eso mismo Ya este Participabas en la tómbola O sea Me dabas el ticket Yo te regalaba un Mi Boni Y aparte Sacabas un papelito Donde podías tener El chance de ganar Uno de los premios Que ya mencioné Entonces Era súper fácil Súper fácil O sea que Regalos Dimos Y muchos Yo igual Gracias por ser mi fan Carlos También a ti Te quiero mucho ¿Qué pasó después? Bueno Hicimos lo de la tómbola No me entienden Amigos O sea Cuando salió El primer celular En la tómbola Se lo ganó Se lo ganó Una chica Que de hecho Esta chica Por ahí si nos está viendo Pues un saludo a ella O sea Esta chica Estaba convenciendo No sé si a su pareja A su amigo A su primo A su papá A su hermano No sé a quién Era un chavo Y me acuerdo Que se acercó Y me preguntó Oye ¿Cómo puedo participar En la tómbola? Y yo así como de Pues es tan fácil Como entrar a la tienda Comprar algo Y ya Así de fácil Entra Y ya entonces Me dijo algo así De que La persona Con la que estaba hablando Por teléfono No quería entrar Que no quería Que se esperaran Algo así Básicamente le decía A la chava Como de Ya Vente para acá Ya Vámonos Y ya yo convencí A la chava Le dije No Pues sí O sea Tienes la oportunidad De ganarte un celular O sea La vas a desaprovechar O sea O si no te llevas un celular Igual te llevas una Miss Smartband 6 Y además también Pues ya Yo te voy a regalar un Miboney Y aparte te puedes ganar otro O sea Neta te lo recomiendo Y ella me dijo así como de No Si yo quiero solo el peluche O sea Yo quiero un peluche Entonces por eso Quiero hacer mi compra Para que me regales uno Y yo así Pues hazlo Mira hazlo Que estamos esperando Y pues ya este Pasó eso Y ya pues pasó un ratito Y ya cuando este Después de un ratito La chava salió con su ticket Y ella salió con su ticket Y yo Ay que bueno que sí te convencimos A ver si te ganas algo Te deseo la mejor de la suerte Y ya entonces Los regalos de Miboney Saca el papelito Y me dice Tú ábrelo Así literal Me dice así como Tien Tú ábrelo Y yo así como de Segura Esta es mucha responsabilidad Para mí Y ella me dijo No que sí que está bien Lo abro amigos Y literalmente me quedé así Me quedé así Quedé impactada amigos Quedé Quedé chica Quedé Quedé impactada O sea yo neta estaba como en shock Así que Yo no me lo podía creer O sea sentía Esa emoción Como si yo me lo hubiera ganado ¿Saben? O sea yo estaba así como de Guau No puedo creer que neta ya Te ganaste el celular Y ya o sea Volteo el día Y digo Si te lo ganaste Y me dice así como de No es en serio No lo puedo creer Y no sé qué O sea estábamos emocionados Todos empezamos a gritar La felicitamos obviamente Nos tomamos una foto con ella A ver Ay no es que no tengo Creo que las fotos aquí Déjenme checar A ver si sí tengo las fotos Para enseñarles A nuestra primer ganadora Del celular En la tómbola Porque hubieron dos ganadores Ya después De ella La otra persona Que se llevó El otro celular Que era un Redmi 9 Creo Ya no me acuerdo bien Fue un niño igual Como de 15 años 14 yo creo O sea estaba súper joven Y se ganó el celular Yo andaba súper feliz Se los juro Andaba Andábamos voladísimos Con esa experiencia Aquí está creo Sí Aquí está la foto Miren Se las voy a enseñar Ahí Esta es la chica Que se llevó el celular O sea les digo Hizo una compra como de Creo que había comprado Algo como de 299 O 399 O sea ya con esa comprita Se llevó un celular Amigos Un celular Sí se llevó un Redmi 9T O sea Yo andaba así No lo puedo creer No muchas felicidades Yo andaba feliz Y ya luego Luego que se gana el celular Saca su celular Y empieza a gritar No Sí me gané el celular No lo puedo creer Estoy muy feliz Y que no sé qué Que te dije Que si vinieras Y yo así Y ya Pues ya Ya fue la primera Que se llevó el celular Estábamos muy felices ¿Qué más pasó? A ver aquí Viendo las fotos Es que Nos intentamos tomar fotos Con todas las personas Que ganaban algo Para tenerlo Igual lo van a ver En nuestras redes sociales Ya después las publicaremos Foto Foto por foto Ya les iba a decir Poco a poco Para que Si se tomaron fotos Con nosotros Pues ahí van a estar En nuestra página Para que estén Al pendiente De leche Mucho ojo Chica A ver Que bien Pues Aunque estamos contestando Es que Carlos Te contestó Carlos le contestó A Guido Pero No estoy segura Bien que le contestó Pues Tienen que Si quieren saber De los lanzamientos Y así Tienen que estar Al pendiente De nuestras redes sociales No hay mejor consejo Que ese Que estén al pendiente De nuestras redes sociales Y ya con eso Oigan Todavía haciendo Aquí en el estudio Hace mucho calor Siempre Mucho Pero ahorita Estoy sintiendo frío Hasta ahí me dio escalofríos A mí Y luego como tengo luces O sea Me dan luces Me dan más calor O sea Porque las tengo aquí Luces directas Y luego está lo de la ventana Y luego estamos En el séptimo piso Xiaomi Cuernavaca Donde hay Iván No lo puedo creer Yo Yo te esperaba Te juro Te lo esperaba Te esperaba No pues mira Tenemos Este Apenas fue la apertura El sábado Lamento que Apenas te estés enterando Por eso es importante Que estés al pendiente De nuestras redes Sociales Porque te perdiste De un eventazo Increíble Pero Pues fue el sábado Y la tienda De Xiaomi Store Está en Forum Cuernavaca Por si te quieres Ir a dar una vuelta Aprovecha que todavía Estamos en buen fin Y pues tenemos Varias promociones Ahí mismo en la tienda Para que Las aproveches Vayas a darte una vuelta Vayas a conocer la tienda Ay amigos No No yo Estábamos hablando De los chismecitos Del sábado De que yo me intentaba Tomar fotos Con todas las personas Que podía Que sacaban premios O sea es que Hubo muchos ganadores Entonces Aquí hay una foto Con una Con una fan Que también se llevó Una en mi smartband 6 Ah Esta historia De esta chica Esta chica De aquí Esa chica No iba O sea Como que nadie Le dijo Y no No sé No sabría Cómo explicar esto Pero literal Entró a la tienda Compró Y ya se iba a ir O sea no iba A pasar a nuestra Tómbola O sea Porque era ya Básicamente gratis O sea si compró O sea con la tienda Ya era gratis Entró a la tómbola Entonces Pues ya yo vi Que se iba Y yo dije No A lo mejor no sabe Y pues le voy a decir Y ya pues le grité Y le dije así como Chica Oye Puedes participar aquí Si quieres Ya tienes tu compra Y ya se acerca Así como toda sacada De onda Y dice Ah ¿Cuánto cuesta? Ok Y yo así No nada Como ya compraste Es totalmente gratis Entrar a la tómbola Y ya dijo así como De ah Pues está bien Entró a la tómbola Agarra un papelito Mi Smartband 6 Ahí nomás Y la chava estaba así de No me puedo creer O sea Yo no sabía de esto Ya ya me iba a ir Yo no estaba ni al pendiente De esto Y así Fue así como de Chica Por eso no tienes que hacer caso Tenía que estar al pendiente A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Es que Aquí tengo Unas poquitas fotos Pero no tengo Todas Miren Aquí estábamos En una actividad Ay Que estábamos haciendo ¿De qué era esta actividad? Ah Esta es la que yo estaba haciendo Sí es cierto Esta actividad Dios la hice O sea Igual ni no se ve bien En La cámara Discúlpenme por eso Ya después verán las fotos Les digo en nuestras redes sociales Y Ese juego consistía En que se ponían Una mascarita Como de De panda Y venían unas bolitas Y Y los que aventaban Era un juego En parejas Entonces pusimos A competir A dos contra dos Y Había Una persona Tenía que agarrar La pelotita Y la otra persona Se ponía la máscara La que lanzaba La pelotita Tenía que taparse Los ojos O bueno Cerrar los ojos Y aventar la bolita El que tenía la máscara Tenía que Intentar que la bolita Cayera en su mascarita Porque su máscara Tenía como Una cosita así Que era en donde Cayera la pelotita Y ya este Con eso Pues ya ganaba Y el que hiciera Tres puntos Bueno la pareja Que hiciera tres puntos Se llevaba Creo que ahí Les regalamos Un Miboni Creo Si no me equivoco Y se los llevó Se los llevó Un chavo Ay es que yo Les digo Ahorita si tenemos Mucho chisme Para dar y revelar Casi casi Pero bueno Ese chavo Que ganó El Miboni En la actividad Que yo hice Después participó En una azarela Que no me acuerdo Bien como se llamaba O como le estaban Nombrando Ay se me fue la onda Por leer el comentario De Carlos Pero bueno Este chavo Ajá Participó En esa pasarela Y lo único Que tenían que hacer Era como ser Muy extrovertidos Bailar como muy loco Y así Y el que quedara En primer lugar Se iba a llevar Un celular O sea también Le regalaron O sea Este chavo Andaba participando En todas las actividades Que escuchaba Y que veía O sea también Te decíamos Necesitamos O quien quiere ganarse Un Miboni O quien quiere ganarse Una Miss Marban 6 O quien quiere ganarse Un celular Y este chavo Yo Yo quiero Yo quiero Y esa es la gente Como que Esa gente Es la que vale la pena Y así Porque neta Andaba como al pendiente De todo Pasó a la tienda A comprar También En la tumba No se llevó No se llevó Pero O sea Se llevó O sea Ya tenía Mil regalos Ahí el chavo Creo que Si se llevó Una Miss Marban 6 Un Miboni Y el celular O sea Todos los premios Que dimos Básicamente Él se llevó Uno De cada uno Estaba Estaba cañón Este chavo Estaba cañón Este chavo Muy Muy A ver Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Pero si Ese chavo Este Ese chavo Se me fue la onda Otra vez Perdónenme Perdónenme Si este chavo Se ganó muchas cosas Y como fue El más extrovertido En la pasarela Pues le dijeron Así como Ten tu premio Aquí está tu celular Úsalo Gózalo Disfrútalo Y pues ya Así nomás ganó Así de fácil Era ganar con nosotros Por eso yo les dije Vayan a Forum Cuernaval Ahí los espero Ahí nos vemos Este Yo les Yo voy a hacer actividades Para que ustedes Ganen cosas Y premios Y así Lamentablemente Creo que muchos De ustedes no fueron Ya no nos vimos Ya no nos pudimos Tomar fotos Ni grabar videos Yo tenía muchas ganas De grabar videos Con ustedes Pero Pues ustedes Nomás no quisieron Y ya pues Hice fotos Con el primer show Mi fan Con los que ganaban En la tómbola Con los que estaban En las filas Y así Ah sí También nos tomamos fotos Con una chava Que iba como Es que no sé Cómo decirlo O sea es que no iba Disfrazada Pero traía como Unas orejitas aquí Como picuditas Como si fuera de duendecito No duendecito Como de hada No sé No sé Traía unas orejitas Aquí picuditas Traía un maquillaje Súper padre Ay no A mí me encantó O sea estaba fascinada Yo con su maquillaje De esa chica Que también estaba formada Para entrar a la tienda Y ya Fasino Oye nos podemos Tomar una foto Y Ella feliz feliz Y ya la subimos A nuestras redes sociales Por eso también Es importante Que nos suban En nuestras redes sociales TikTok Facebook Twitter Instagram YouTube En todas nuestras redes sociales Nos tienen que seguir Porque ahí subimos Como mucho contenido Y en cada red social Intentamos subir Como contenido diferente Para que Pues ya anden al pendiente Y así Por si en algún momento Nos llegamos a tomar una foto Ahí va a estar En nuestras redes sociales Ya dependerá De cuál de todas Entonces por eso Nos tienen que seguir Para que Para que estén al pendiente Pero si nos tomamos Una foto con esa chica Y con Creo que con su novio Con su amigo Con su prima Un familiar Quién sabe Qué era de él Pero ahí estábamos Intentando dar Una mejor para ustedes Ah también les regalábamos A los que estaban en A los que estaban formados Les dábamos una bolsita Con una gorra Una playera Y aparte Les regalábamos un agua 10 de 10 10 de 10 Espérenme tantito Ahí déjenme contestar Y pues ya Oigan Oigan No manche Creo que yo ya voy a regresar A la escuela presencial Mi escuela sacó un comunicado De que ya Se supone que ya regresábamos A la escuela presencial Pero ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuando vas a la tienda de Toreo A hacer un en vivo A Toreo No sé ¿Qué día quieres que nos veamos? Para que Bueno ¿Qué día quieres que vaya? Para que haga mi Mi en vivo Y Y ahí nos veamos Tú dime A ver Dime ¿Cuándo? No Tienes disponibilidad Más bien Eso creo que es lo que iba a decir Este Ay aparte ya vieron Ay yo siempre les voy a presumir Mi reloj Porque Me encanta Me encanta Mi celular Ya les iba a decir Mi reloj Increíble Que me regalaron aquí Está tan bonito Vean nada más Vean esta belleza Es mi Mi smartwatch De Xiaomi Se llama Mi watch light Está bien padre Aparte No Algo que yo neta Tengo que reconocer De este O sea Si ya Siendo totalmente Sinceras Si 100% Sinceras No fake A estos relojes O pulseras Inteligentes O como le quieran decir Tienen una pila O sea La pila les dura Una eternidad O sea Desde que me lo compré Bueno Desde que lo tengo Nada más lo he cargado Una vez Y tiene como Tres semanas Más o menos Un poquito más Yo creo que ya tiene como El mes Que lo tengo Y nada más Lo he cargado Una vez Una vez Lo uso diario Y ni así Se le acaba la pila O sea De hecho ¿Cuándo fue la última vez Que lo cargué? Lo cargué La última vez Lo cargué El lunes De hace una semana O sea De ayer Hace 8 días Y tiene de pila ¿Cuánto tiene de pila? 51% ¿Me explican eso? O sea ¿Cómo le dura tanto la batería? Está increíble Aparte Ay miren Tiene como su lamparita También así Para cuando se te vaya la luz Ahí tienes tu Tu lamparita Pero no Sí Está Increíble Se lo súper recomiendo Este también Se los puedo recomendar Cañón Porque pues Yo diario lo uso Este sí lo uso mucho Entonces Está cool Ya Luego Luego le voy a cambiar La carátula Porque tiene varias En la página Bueno En la aplicación Que tienes que descargar Ahí checas Este Las carátulas Por si se las quieres Cambiar y así Entonces Está padre Está padre Y ¿Qué más pasó? A ver ¿Qué otro chismecito hay De lo de Forum Cuernavaca? Pues bueno Obviamente Se estaba vendiendo muchísimo Había mucha gente Gracias a todos los que fueron También estuvo súper padre Bueno Al menos yo Aquí Personalmente Me la pasé increíble Ya tengo la Mi band 5 Y le dura 15 La pila ¿Ven? Él no me va a dejar mentir Él sabe Él sabe cosas Háganle caso A nuestro amigo Carlos Victoria O sea De verdad Les dura Un buen la pila Un buen O sea De que Y se carga también Súper rápido Eso también Lo tengo que admitir Se carga Súper Súper rápido O sea De que Lo dejas No sé 15 minutos 20 minutos Y ya Ya se cargó tantito Bueno No tantito Se carga un bastantito Y ya después Lo usas Y le dura De que 15 días La pila 20 días Una semana Más de una semana No es que siempre Le dura más de una semana Les digo Este me dura más Y ella tiene una semana Que lo cargué Y Miren Yo sigo como si nada Tiene 50% de pila O sea Imagínense Yo siento que Creen que aguante la pila De un mes O sea Neta Así de que No lo carguen un mes Y Yo digo que sí Porque a ver Ya llevo Una semana Una Aproximo una semana De haberlo cargado Y tiene No No Entonces No creo que Dura el mes Yo creo que Si van a ser Dos semanas O máximo Tres Maybe No estoy segura Pero Pero sí Estoy pensando en comprarme La Mi Band 6 Pues mira A mí me gusta O sea Está bonita Está cool Barata también La calidad está increíble Pero no sé Como que El diseño Es lo que más me gusta De este O sea A mí me gusta más Este por el diseño O sea Siento que La Mi Band 6 Como que No me acomodo Yo con ella O sea En Xiaomi Tenemos aquí Para que Lo que se te acomode A ti pues Entonces A mí se me acomodó Más este Y dije No pues este En vez de la Mi Band 6 Pero pues Te puedes comprar Las dos O los tres O bueno La que tú quieras La que tú quieras A ver Qué nos dice Aquí Erika Me duró una semana La teoría No entiendo Por qué Pero me encanta El monitoreo del sueño Ay es que Yo no Yo no tengo Bueno No uso lo del monitoreo del sueño Porque no me duermo con él Ni nada Maybe Algún día que duerma mucho Lo voy a intentar Y voy a ver A ver qué onda A ver qué me dice A ver qué me cuenta Y le A ver Mi cámara Xiaomi 2K Me ayuda A vigilar a mi perrita en casa De eso les voy a contar Ahorita La última vez La descubrí Cuando me voy Que cuando me voy a dormir Se duerme en mi sillón No En serio Este Yo amo a los perritos De los Uroben O sea Cada quien le da el uso Que quiere Como a lo que tiene Y como que se adapta A lo que tenemos O sea Eso de la cámara Pues sí No solo es como para Hay seguridad De que nadie entre O de grabar Si alguien entra O algo así O sea No tanto de lo malo ¿Saben? Por ejemplo Ella pues lo usa Para lo de Lo de su perrita Para monitorear a su perrita Por ejemplo Pues también Para los que tienen niños Igual Súper recomendado ¿Para qué más? ¿Para qué más podría ser? No sé Yo siento que estaría padre Tener una cámara De seguridad Para cuando haces fiestas ¿Sabes? O sea De que Grabar todo lo que pasa Ay no Sería como de que Al día siguiente Hay que ver el video A ver qué pasa O si recordamos Como en qué momento Pasó algo Hay que ver esa parte Del video De la cámara Para este Para recordar Lo que pasó Para volver a vivirlo Pues vaya Está súper padre La Mi Band Tiene una batería De unos 20 días Por carga Por carga Por supuesto La cifra puede variar Según la cantidad De notificaciones Brillos Sisiones de ejercicio Y entrenamiento Y ahí nos está contestando Nuestro amigo Cristiano Pero si Neta Les duro muy la pila Bueno Es que yo no hago ejercicio Entonces En eso no No se me podría acabar La pila Así como de que En eso de Lo del ejercicio Y el entrenamiento Pero yo se los recomiendo Tiene mucha pila Y le dura mucho Bueno más bien No es que tenga mucha Mucha pila Y no más bien Y le dura mucho la pila Y eso está 10 de 10 10 de 10 A ver Vamos a ver Qué más tenemos A ver Vamos a recordar Hay algo Yo les iba a contar Ah sí De lo de los perritos De De Forum Cuernavaca Como la plaza Es Pet Friendly Había un buen De gente Que llevaba Así a sus perritos Estaban formados ahí Había una perrita Que era un amor Así Un amor Un amor Estaban formadas Enfrente de donde yo Estaba haciendo las actividades Y la perrita así De que Bueno Queriendo besar a todo el mundo Queriendose ahí Como encima De todas las personas Y así Y la acariciaba Así Así se acostaba en el piso Y ponía sus patitas Para arriba Para que le acariciara Su pancita Y ya Estaba bien bonita La perrita También con ella Nos tomamos Nos tomamos fotos Y videos Eso es igual Los van a ver En nuestras redes sociales E igual Ese día Se subió también En En nuestra red social Si se subió O nada Es que hubo Es que como había muchos perritos Nos tomamos fotos Con muchos perritos Y ya no me acuerdo Cual fue la que se subió Ahí está Creo que la que se subió Ahí está Fue la de Una Husky Creo que sí Ya no me acuerdo Pero sí Esa fue creo La que se subió Y también Esa perrita También era un amor Solo que se distraía Muy fácil Era como yo Era un Esa perrita Me identificaba Con esa perrita Porque O sea como que La acariciaba Y estaba ahí Pero de repente Como que Escuchaba el ruido Se volteaba Y se iba Y era como Pues que te pasa Pues ya te estoy hablando No te vayas Y pues ya Con ella fue con la que Subimos la historia Insta Ya les digo Yo también tengo fotos Y videos con otras perritos Con otros perritos Y perritas Y pues los iremos subiendo Ahí a nuestras redes sociales Por si quieren Ir a seguirnos Para estar al pendiente Para estar al pendiente De Todo ese contenido Que grabamos Está bien bonito Está bien bonito Gracias a todos Los que se están uniendo Muchas gracias Ahorita vamos a Volver a mencionar Lo de las promociones Del Buen Fin Que hoy se acaba Amigos Hoy se acaba El Buen Fin Lamentablemente ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a comprar? ¿Ustedes se compraron algo Con nuestras promociones Del Buen Fin? O no O no Yo Pues ya no No sé Es que no sé Si sí comprarme algo No estoy segura Muchas gracias Muchas gracias a Cristian Que nos está haciendo El favor De contestar Los mensajes Que yo Que yo no O que no veo O que no puedo contestar Por así decirlo O sea No les quiero dar Información equivocada Ay Sí es cierto Bueno es que hoy No pudimos jugar El jueguito De Xiaomi Mr. Game Porque Pues no traje Nuestra famosísima Xiaomi Pad 5 No la traje Pero Ustedes cuéntenme ¿Ya lo jugaron? ¿Y cuántos puntos Ya lograron hacer? Ay Yo no he podido jugar Amigos Es que como anduve apurada Con lo de Xiaomi No Xiaomi Con lo de la apertura De Cuernavaca No tenía No tenía mucho tiempo Para jugar Y ya no le Ya no he jugado Ya no he practicado Ahorita quién sabe Ya cuántos puntos Logré hacer Y no puedo jugar Ahorita en este En la compu Porque no es compatible O sea Tienes que jugar Desde un celular O desde una Desde una ¿Cómo se llama? Desde una tablet O desde un celular Pero desde la compu No se puede jugar Qué triste ¿Verdad? Qué triste ¿Qué eran los cubos De Xiaomi? Pues Estaban en promoción Bueno Ahí en Cuernavaca Según yo Tenían Tenían descuento No sé de dónde seas Pero En Cuernavaca Creo que estaban En descuento Sí Creo que sí Creo que ahí Tenemos el en vivo Guardado en Facebook Para que lo cheques Por si vives en Cuernavaca Vayas y aproveches A ver si todavía Alcanzas la promoción Está bien Mi historia En la Ciudad de México Me podrían Me podrían proporcionar Porfa Pues en la Ciudad de México Tenemos varias sucursales Ahorita te las digo todas De todas formas Si tú lo quieres Checar personalmente Lo puedes checar En nuestra página De Mr.mx.com Y justo O sea Entras a la página Y en la parte de arriba En la esquina superior Derecha Ahí viene nuestro Directorio de Tiendas Que igual creo que Cristian Sí Cristian Ya nos hizo el favor De ponerte el link Pero pues por ejemplo En la Ciudad de México Tenemos La llamadora de Toreo La de Antenas Parque Delta El de Las Américas La de Mundo E Y Y eso es todo Ah no Buenavista también Casi se me pasaba Buenavista Pero sí También Buenavista O sea Tenemos varias Varias Tenemos variedad Además Aparte de esas Tenemos En Querétaro Tenemos también Una Xiaomi Store En Mérida también En Guadalajara también En Puebla también Y pues la más Nueva La nueva Pues fue la de Cuernavaca Que Yo sigo sin poder Superar lo que pasó Entonces ese día Estuvo así Cañón 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 Andaba de allá Para acá Regalando mi bonis Cargando mi bonis Cajas Dándoles regalos A la gente Contestando las dudas Que tenían Así como de Oye Para qué están Aparte había un buen De gente Que veía la fila Y se acercaban Con nosotros Y nos preguntaban Así como de Oye ¿Y esta fila para qué es? No, pues para entrar A la Xiaomi Store No Es la fila para La Xiaomi Store Y que están regalando Que ellos así de Están regalando Muchas cosas Muchas Y ya le contaban Lo que regalábamos Y las actividades Que teníamos Y así Y era como que O sea, como que ellos No lo tenían planeado Y ya diciéndoles así Como de Estamos regalando Tal cosa, tal cosa Y tal cosa Se metían a la fila O sea, se metían O sea, bueno No se metían a la fila Así como de que De que se metían En donde no era O sea, se iban a formar Y pues ya Este Entraron a la tienda Compraban algo Y salían luego bien felices Con su Mi boni de regalo Estuvo muy padre Muy, muy, muy padre 100% recomendado Para que estén al pendiente Y vayan a las siguientes Aperturas que tendremos Y ahí sí nos podamos Encontrar Tomar fotos Videos Videitos también Tenemos A ver, también tenemos Mucho contenido Ah, ¿vieron el TikTok? Que subí también El ¿Cuándo fue? El sábado El mismo sábado Subí un TikTok A nuestra cuenta De Sharmistor Que de hecho Lo voy a buscar Y este Que era pues Con lo de la apertura Estuvo padre Ahí se veía Mi cara de felicidad Se veía La felicidad De comprar En Sharmistor No puedo poner El audio Pero es el de Es hoy Es hoy Estuvo Estuvo padre Aparte Grabarlo Con mis amigas Bueno, con mi amiga Fue como increíble Aparte Siento que todos Traían una vibra Increíble O sea, andaban todos Ay, no Como que todo el equipo Las personas Los clientes Los que se formaban Los que pasaban afuera O sea, los que pasaban Nada más para ver La tienda por afuera También traían una vibra Así como de Súper buena onda Me cayeron muy bien todos Fue Todo un placer Estar con ellos Es que yo no dejo De ver el video El tiktok Pero bueno Aquí está bien Aquí está Les digo No les puedo poner El audio Porque no sé Tal si nos quitan El envío En facebook Pero Pero así es todo Muy padre Voy a llorar ¿Tú eres de Cuernavaca O de Ciudad de México? No Yo soy de la Ciudad de México Pero pues ya fui a Cuernavaca A la apertura A pasarla bien con ustedes Bueno A los que fueron Y pues ya Pero pues no me queda tan lejos Cuernavaca O sea Bueno Si nos hicimos un rato Para llegar allá Porque había tráfico Pero de regreso Nos hicimos que Una hora yo creo Una hora y cacho A lo mucho Pero es que no había nada De tráfico así Nada, 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 nada Entonces Este A mí no ¿Qué más pasó ahí En Xiaomi Store En nuestra apertura De Cuernavaca? Ah, es también Al día siguiente El domingo Fuimos a Otra vez a la tienda Y todavía había gente Amigos Tenía fila otra vez Para entrar O sea Había fila para entrar Entonces No, no, no Voy a aburrir a la plática Gracias por el dato No te preocupes Ya después tendrás Bueno Ya después encontrarás Algún Este Algún momento En el que te entretengas Es que aquí Estábamos en el momento De chisinar Pero Pero bueno Si no te importa el chisme Pues Adelante Ah, sí De hecho ya les voy a recordar Otra vez Lo de las promociones Que tenemos Porque Pues no vamos a la mitad Del en vivo De hecho En un ratito ya Vamos a terminar Pero déjenles enseñar Otra vez las promociones Acuérdense Entran a nuestra página De MrMX.com Y ya Ahí está la página Y entran Y aquí están los banners De las promociones Que tenemos Por si las quieren ver Ustedes más a detalle Ahí lo pueden checar Ya me está dando calor Ahora sí amigos Qué bueno que ya me está dando calor Porque Me ha dado miedo Que hiciera tanto frío Es que las mañanas Hace mucho frío O sea Vean El frío que tenía De que traía dos suéteres O sea Dos suéteres Pero bueno Ahorita ya me dio Un poquito de calor Yo creo que también Es por las luces Pero bueno A ver De promociones De buen fin Que hoy se acaban Hoy se acaban Las promociones Que les voy a mencionar Es Si compras un Redmi 10 Un Redmi 10 Un Redmi 10 Te llevas gratis Una Mi Smartband 5 Y aparte Unos audífonos Así Totalmente gratis Si pagas Con Cuesky Pay Te llevas Un 35% De descuento Y un 20% De descuento Adicional En tu siguiente compra Y te llevas Un cupón De 200 pesos Para usar En tu compra Entonces Pues yo se los recomiendo Que lo aprovechen Porque hoy es el último día También tenemos Un poco X3 GT Y pues te llevas Si lo compras Te llevas gratis Una Mi Smartband 5 Increible Ya hablamos ahorita De la pulsera Ya hablamos que Le dura muy la pila Que está increíble Que lo puedes usar Para varios deportes Entrenamientos Y así Para si ustedes son Chicos fit No son como yo Que no hacen nada De ejercicio Ay Ay ¿Qué más? Perdónenme Es que Me interrumpieron Perdón A ver ¿Qué más tenemos? Tenemos Bueno Si lo pagan Con Quesky Pay Recuerden que tienen El 35% de descuento Y además Un 20% adicional Para su siguiente compra Y también les damos Un cupón De 200 pesos Si compras Un Redmi Note 10S Tienes gratis Unos audífonos también Un cupón De 1600 pesos Y un cupón De 200 pesos Para usar en tu compra Igual Lo mismo que en todo Si pagas con Quesky Pay Tienes un 35% de descuento Y un 20% de descuento adicional En tu siguiente compra También recuerden Que tenemos Lo del pre-registro Para comprar Su Xiaomi 11T Igual está en la página Le dan click Al banner De pre-registro Y les va a salir Como la cuenta Reyesiva De Cuánto tiempo falta Para ese lanzamiento Que es Que por ejemplo Ahorita faltan Dos días Nueve horas Hace rato eran 11 horas ¿No? No O yo O yo estoy alucinando No siento que estoy alucinando Pero vale En 9 horas 52 minutos Y 39 segundos Aparte siento que pasa muy rápido El tiempo Muy, 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 muy rápido Y ahí mismo Pues ya Este Vas a tener Si te registras Tú ya vas a tener La venta exclusiva Con 12 meses Sin intereses Te puedes llevar Una Mi Smart Van 6 Una Mi Smart Speaker Y un regalo Con más sorpresas O sea Una cajita Con varias sorpresitas Que tenemos por ahí Y pues también Un cupón De 500 pesos Y eso solo Esas Bueno esta venta exclusiva Solo va a estar disponible Del 18 al 25 de noviembre Así que también Para que estén al pendiente Y no vaya a pasar Algo así como de que Lo mismo que les comentaba Con lo del web En fin Que de repente digan así Como de no Este Ya no alcancé la promoción Por favor Vuelvanla a poner O cosas así Porque Yo por eso les Vengo a recordar En estos en vivos Que se metan a la página Y aprovechen de una vez Las promociones Que tenemos Para La venta del Xiaomi 11 Lite También vamos a tener Venta exclusiva Y pues Se van a llevar También los 12 meses Sin intereses Mi smart speaker Y un cupón De 500 pesos O sea Ganga 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 Para cuando le llegue El Redmi En su Pro Y el Pro Plus Y que precio van a tener Te recomiendo Que estés al pendiente De nuestras redes sociales Para cualquier lanzamiento Y todo eso Ah bueno Ya te contesté Tu pregunta Es que siento que A veces sueno Como muy cortante Así como de que Ya te respondo Y tu pregunta Y ya voy a empezar A leer otra vez Lo que les tengo Bueno Ajá Como a recordar Lo que tenemos En nuestra página Bueno Ahí se registran En nuestra página De Mr. MX Se los repito Para que puedan Tener la venta Exclusiva Del Xiaomi De Xiaomi De Xiaomi Perdonenme Perdonenme Bueno También recuerden Que tenemos Todavía Nuestra área De subastas Igual está ahí El banner En nuestra página Que es esta parte De área de subastas Y aquí mismo Y aquí mismo le sale Los que están activos En este momento Que por ejemplo Estas son las dos Las dos subastas Que tenemos Que es una Miss Marvan 6 Y una Miss Marvan 5 Y para la Miss Marvan 5 Ya solo restan Bueno o sea Para que sigan ofertando Solo quedan Veinte minutos Y para la Miss Marvan 6 Les quedan Catorce días Ocho horas Veinte minutos Y doce segundos Entonces Vayan a ofertar Oigan que por cierto La Miss Marvan 5 Se va a ir muy barata Ahí Yo les recomiendo Que vayan a ofertar Entren a nuestra página Y entren al área De subastas Que no les voy a decir Ahorita en cuanto está Para que mejor entren Y le echen un ojo Pero neta está Muy barata O sea Si alguien no oferta Más que eso Se la van a llevar Hiper barata Ahorita la persona Que la ofertó Pero bueno Justo ahí mismo En el área de subastas En estas partecitas de aquí Estos son los que están activos Estos son los que Van a salir próximamente O sea Las subastas Que vamos a tener próximamente Y los que ya finalizaron Por si se quieren Dar una vuelta Y ver Ah no Pues aquí voy a Los de finalizados Por ejemplo Pues te puedes dar Como Una idea De cuánto es Lo que oferta Normalmente Por ejemplo No sé Que terminó Alguien se llevó Una misma Alvan 5 En 397 pesos Alguien Se llevó La misma Alvan 5 En 250 pesos Y así Entonces Yo digo Que está padre Ahí te vas dando Una idea Como de Ah pues Voy a ofertar tanto O no voy a ofertar tanto O así Y ya los de próximamente Pues ya dices Es como Ahí me voy a esperar A este lanzamiento Bueno A esta A esta subasta Porque yo quiero Bueno este premio Este producto Entonces me voy a esperar O algo así Pero para que también Estén al pendiente Por ejemplo A mí lo que luego Me pasa en las subastas Es que se me olvida O sea Como que se me olvida Como regresar Y ver cuánto En cuánto está Y ofertar más O así Pero Pues no sigan Mi ejemplo Por favor Ustedes sí Estén al pendiente Para que Se puedan llevar Los productos Ustedes Y pues ya Por último También les voy a recordar Lo de nuestra Ruleta De Xiaomi Store Que es el de Cuernavaca Bueno Que es gracias A la apertura Que tuvimos De Cuernavaca Recuerden que Es súper fácil Participar Solo tienen que Comprar cualquier Producto En Xiaomi Store Y Registrar su ticket En nuestra página Que es Bueno El link está ahí Anclado en los comentarios La página es MiStormx.com Registran su ticket Se registra Bueno Ponen su nombre Su Su teléfono O su email Su fecha de compra La tienda En donde lo compraron En donde compraron Su Al producto Suben su ticket Lo envían Y así de fácil Están participando Para ganarse Pues fabulosos Premios Ya saben que Siempre traemos Premios Increíbles Entonces Pues mucha suerte A todos los que ya Están participando En nuestra ruleta O sea Yo creo que Bueno Si no tienen una idea Pues igual Pueden checar Nuestro Facebook Ahí tenemos Todas las ruletas Que hemos hecho Y como hacemos Las dinámicas Y todo eso Ah bueno También Recuerden que Los tickets válidos Para esta Ruleta De Xiaomi Son de las compras Que se hacen Del 17 Digo del 13 Al 17 De noviembre Para que Anden al pendiente Anden al pendiente Y pues ya Creo que eso es Todo lo que les iba A recordar De las promociones Y de nuestra página Que pues Es que nuestra página Está llena de muchas cosas O sea Yo también siempre Me ando dando una vuelta E intento ver Como todo lo que tenemos Y así Pero es que Está cañón Está cañón Por ejemplo Yo siento que Las mejores promociones Son las de los celulares Bueno Ahorita de Buenfil Pues sí Pues lo de los celulares Obviamente Por los regalos Que te dan O sea De los audífonos Unamismo Arban 5 Los cupones Que te dan Y todo eso Ay por si Alguien me quiere Me quiere comprar algo En el Buenfil Ay por si Algún alma Me está escuchando Y se quiera Apiadar de mí Y comprarme Un celular No No me caería Nada mal Sinceramente A ver Vamos a ver Vamos a ver El área de celulares A ver si ya de una vez Me Me animo Ya así Pa pronto Pa pronto Me animo Y me compro alguno Ustedes ¿Qué celular tienen? Ah bueno Alguien ya me había dicho Bueno Es que no me acuerdo Del nombre Ya saben que soy malísima Para los nombres Pero alguien ya me había recomendado Un celular Creo que era un Poco Un Poco X3 creo Creo Pero bueno Está el Poco X3 Pro Poco X3 X3 GT El Poco X3 Pro 6 Ah no Eso es lo de 6 gigabits Poco X3 Pro Hay un combo Del Xiaomi Redmi Note 10S Con los audífonos Y un cupón Y si ya me lo compro Y si ya me lo compro Ya hacemos la compra De una vez En línea Redmi Note 10S 10 Pro Poco X3 Pro Y es que aparte Y es que aparte también Los colores que sacan En los celulares Están bien bonitos Los que me gustan mucho Si llegaron a ver Nuestro Xiaomi Store Show De hace dos semanas Creo fue Dos o tres semanas Hicimos un unboxing De un celular De un Redmi 10S Era Si no me equivoco Y era de este celular Como holográfico O sea el color Era como holográfico Ay no Es súper bonito Estaba súper súper bonito Yo Se antojaba tener uno Pero Pero no sé No sé si es muy Muy precipitada La compra que tenemos Bueno Que podríamos hacer A ver ¿Qué más? ¿Qué más? También hay unos Que son Ajá Phantom Phantom Black Eso Ay no No Es que también Bonitos los colores Creo que Bueno es que Por ejemplo A mí me gustan más Los celulares Como blancos o negros Pero Por ejemplo Este que les cuento Del Redmi 10 El que es como Holográfico Es que no me acuerdo bien Qué colores Creo que es este No No es ese Wow Oigan Hay muchas promociones Aquí en la página Yo creo que No las han visto Pero bueno Ajá Este Les estaba contando Del celular Este que abrimos Del Redmi 10 Que hicimos el unboxing En un Show Mr. Show Para que también Estén al pendiente Y no se pierdan Esos envíos Que hacemos Para ustedes Todo Todas las informaciones Que les damos ahí Las promociones También Recordarles Alguna Que otra cosita Un detallito Están Para que le echen Mucho ojo Mucho ojo Chica Ajá Este celular Del cual hicimos Unboxing O sea Está bien bonito O sea Les digo A mí me gustan Mucho los celulares Que son como O blancos O negros O así Yo dos Súper básica Ya saben Pero ese celular O sea Me gustaba Que era como Blanquito Por así decirlo Y que tenía Como el reflejo De los colores O sea De colores O sea Como holográfico Está bien bonito La neta Por si me lo quieren Comprar Por si alguien Que está viendo Este en vivo Gusta comprar Este celular Yo feliz Yo feliz Ah El que también Está padre Es el de El poco X3 El que es como Bueno El color se llama Metal bronze Pero También está bien bonito Ese color A ustedes Ajá Sus celulares Les gustan más Como de colores Como súper locos Así como de que Rojo, naranja Verde, amarillo O algo así O los prefieren Igual como colores neutros Como blanco Negro Gris Si hay Según yo Si hay celulares grises Bueno No estoy segura Pero a ustedes De que color O de que color Traen su celular Más bien Yo ahorita lo traigo Azul Azul oscuro Pero les digo Si soy más como de De colores neutros En general En todo En todo En todo En todo ¿Por qué creen Que tengo este? ¿Por qué creen Que leí este? Este Este watch light A ver Me lo voy a volver A quitar Para Para enseñárselos Esta belleza Esta belleza Nada más Porque sé que hay En blanco Y creo que hay Otro color Pero no me acuerdo Bien Que otro color hay Pero o sea Les digo Es que como soy Bien básica Pues ya es como De que negro Ya hay negro O sea Vengo de negro De mezclilla Tenis blancos Calcetas negras Bueno Ah lo único Que traigo Como de color Que también Me gusta mucho Es el morado Yo creo que También por eso Me gusta ese celular El Redmi El Redmi 10 El que es blanquito Como tornasol Porque tiene como Si los colores Tornasol Pero O sea como que Va hacia lo moradito Rosa No sé Bonito 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 Wow Que bonita suerte Gracias Cuando quieras Te lo presto Cuando quieras Aparte también Los celulares Como los Bueno O sea los de Xiaomi Tienen este Como luego Esta parte Como degradada O sea De su celular O sea de los colores También se ve Súper padre Súper 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 Como que me hace Recordar así Tipo O sea Sé que suena Un poquito tonto Pero no sé Como que siento Que es como Hay un atardecer O algo así Les digo Que a mí me encantan Los atardeceres Siento que está padre eso Está muy padre eso Y yo sigo viendo Los celulares Espero que ustedes También ya estén Ahí mismo en la página Checando todo lo que tenemos Y todas las promociones De las que ya hablamos Pero pues bueno Amigas Ya me voy a ir despidiendo Porque ya pues Ya se está acabando Este envío Hoy Estuvo raro O sea De hecho No se conectaron Yo creo que es muy temprano Para Con los que siempre platico Porque casi siempre se mete Por ejemplo Lemus No entró al en vivo O no lo vi ¿Quién más? Es que no me acuerdo De los nombres Bueno Carlanga si entró Que pues ese También siempre Nos está comentando Y viendo nuestros envíos Y así Varias personas Que ya Medio ubico O así Pero no los vi hoy No los vi hoy Ah ¿Saben también Que me quiero comprar? El despertador Inteligente de Xiaomi Mi smart clock ¿Se llama? Sí Mi smart clock Ese también está súper padre Ay no sé No sé Yo todo quiero Todo quiero Y no hago nada Por tenerlo ¿Verdad? Un scooter Ay Eso es Eso es como ayudan ¿No? Yo creo O sea bueno Ayudan al medio ambiente Y aparte Pues como a transportarte Y así Tenemos paraguas Reproductor Streaming El papel para la impresión De las De la cámara Que tenemos Un mouse De Xiaomi Los monitores No hombre No Voladísimos Voladísimos Ay no Ay es que yo nunca Sé que moverla aquí bien A ver que más Tenemos por aquí Del hogar Yo aquí nada más Ando mencionándoles Todo lo que tenemos Ahí Para que ustedes También se den una vuelta Por la página Y vean todo lo que tenemos Todo lo que tenemos Ahí se me tramo No Ah no Ya Creo que ya Ay no Ahí no era Aquí A ver Accesorios Ay no puede ser Ya A ver El twist ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Yo tengo mi sombrilla Xiaomi Ay en serio Emilio En serio tienes tu sombrilla Y qué tal Cuéntanos Qué te pareció Si te gustó No te gustó Está padre No está padre El paraguas Xiaomi Y aparte está barato Está baratillo Y está bonito Bueno Es de estos Sí Es de estos súper prácticos Que se Que se hacen súper chiquitos Y así Oye amiga ¿En qué sucursal física Ven en Xiaomi Mi 11? ¿Y a qué precio? Este Lo vuelvo a repetir Porque creo que acabas de entrar En nuestra página De MrMX.com Está el Ah no Bueno No sé si Bueno Todo lo de los lanzamientos Y toda Toda la La información Como de precios Y todo eso Lo puedes checar En nuestras redes Bueno En nuestras redes sociales O mandarnos un mensaje Y ahí te vamos a contestar Si no ahorita Alguien de mi equipo Te va a contestar Directamente tu comentario Así que Pues sí Eso es lo que te iba a decir Hubo algo increíble Para las lluvias Para el sol también Chiquito y automático Al abrir Sí Es lo que estaba Es lo que estaba Este viendo Que Sí es de estos paraguitas Que se Que se enrollan Súper chiquititos O sea que Son súper prácticos De llevar a todos lados O sea de que De que Este Ay se me va la onda Muy cañón amigos Muy cañón Muy muy cañón Esa onda De que sea automático Como que Bueno es que todo Todo ya está cambiando O sea todo ya se pone así Como de cosa inteligente O sea producto inteligente Y cositas así Ay Según yo ya me estaba despidiendo Y ya ni me Ya ni me Este Ya ni me Ya ni me estoy despidiendo Pero Pues muchas gracias A todos los que se conectaron En el live Espero que aprovechen Las promociones Que tenemos de Buen Fin Acuérdense que Hoy se acaban Hoy se acaban Las promociones Hoy es el último día De Buen Fin Obvio vamos a tener Más promociones En el transcurso del tiempo Pero pues tienen que checar Nuestras Nuestras redes sociales Para estar pendiente De todo eso Y Este ¿Qué más? Bueno Síguenos en nuestras redes sociales Para todo el contenido Que vamos a subir Por ejemplo Para que este Para que se den una vuelta Vean todas las promociones Que tenemos Todo lo de Buen Fin Ahí está Por si quieren checarlo Más a detalle Está el área de subastas También La parte del pre-registro Para Xiaomi 11T Y que ya saben Que es una venta exclusiva Entonces para que se registren Y no se olviden Que este jueves Tenemos Vamos a sacar Al ganador Del sorteo De la ruleta De Xiaomi Store Que ya saben Que es muy fácil Participar Solo si compran algo En nuestra tienda En cualquier tienda De Xiaomi Store Registran su ticket Se registran ustedes Aquí mismo En nuestra página De Victor MX Y el mismo jueves Vamos a sacar Este Al ganador Entonces pues Vayan a comprar algo Y pues ya Creo que Eso sería todo Por mi parte Y por hoy Espero que Se la hayan pasado bien En este live Feliz Navidad Que ya nos vamos a ver Hasta Navidad ¿O qué? Está súper hermosa Gracias Gracias Saludos a todo El equipo de Xiaomi Saludos a todo El equipo de Xiaomi Sí, ¿verdad? Y pues Creo que va a ser todo Por hoy Recuerden que pues ya Síganos en nuestras Redes sociales Ahí yo intento Subirles contenido Para ustedes Sobre todo en TikTok Y en Insta Voy a intentar subir Más contenido Para ustedes Y pues aprovechen Las promociones Que tenemos De Buen Fin Hoy Hoy es el último día Lo vuelvo a recordar Ya hoy se acaba El Buen Fin Ya después No queremos Que haya quejas De que Ay no No aproveché La promoción De Buen Fin Por favor Vuelvanla a sacar O algo así Porque Ya entonces Yo sonando Como disco rayado No va a servir No sirvió de nada No hagan que Todo mi esfuerzo No valga la pena ¿Cuál es el TikTok? Nos pueden encontrar Como Aquí te lo voy a enseñar Porque aquí lo tengo abierto Xiaomi Store México O Xiaomi Store Yo en Bajo MX Mira Ay espera Ah sí Ah sí Sí es ahí Ahí se puede ver Aquí está el nombre Xiaomi Store Y en Bajo MX Y pues si no Solo búsquenos Como Xiaomi Store México Y pues ya ahí Vamos a aparecer Entonces para que ahí nos sigan ¿Cómo se llaman En sus redes sociales? En todos lados Salimos como Xiaomi Store México Para que nos busques En todas nuestras redes sociales O sea en todos lados Es Xiaomi Store México Xiaomi Store México Xiaomi Store México Les digo atentas En nuestras redes sociales Pues salimos O aparecemos Cuando Xiaomi Store México Voy corriendo a Xiaomi Store Por mis regalos Sí Yo también Bueno ahorita me dieron la idea No recuerdo quién me Me refrescó la memoria De que ya se viene Navidad Entonces Hay que aprovechar amigos Hay que aprovechar Nuestras promociones Y pues ya comprar Adelantarnos Para nuestras compras de Navidad Pero pues bueno Muchas gracias Por estar en el en vivo Espero verlos pronto Otra vez en algún en vivo Y pues ya aprovechen Todo lo que tenemos Y síganos en todos lados Que tengan un gran día Y pues nos vemos después Se cuidan Se cuidan mucho